Allí está, entre dos mares y rica en recursos, ese trágico jolgorio de la fotosíntesis, Colombia, busca que sus viejas heridas, a partir de la intolerancia que asesinó a Gaitán, puedan cicatrizar. 60 años de dolor, que hoy se intentan transformar en disputa política, política, y persuasiva, y pacífica. Cambiar la intolerancia y los tiros por la utopía de saldar enormes deudas sociales. 12 millones de campesinos pobres, y Colombia entre los cinco países más injustos de la tierra. Sepamos todos, todos, hoy, que el ciclo de violencia enfermiza arrancó por el brutal salvajismo de una oligarquía cavernaria que no podía soportar la tolerancia de un liberalismo sensible a la justicia social. Ese liberalismo tuvo que refugiarse luchando por su vida en las montañas. Después, hubo muchos después, en los largos años de la Guerra Fría, tantos que no puedo resumir. Pero sepamos todos que Colombia y su pueblo pagaron un precio enorme por esa intolerancia oligárquica. Pero aprendamos hoy todos, absolutamente todos, de esta enorme lesión política de la historia. ¿Por qué? Porque el péndulo de la historia parece empujar, en este momento, en varios países, hacia la derecha extrema, hipernacionalista, xenófoba, portadora de un proteccionismo chauvinista que amenaza hacer pedazos la globalización abierta, esta, sí, hija de intereses concentradores y oligopólicos. Surge una respuesta política por muchos lugares, incluso en las urnas, porque se sumerge en estancamiento y en incertidumbre a grandes masas que atienden el discurso fascistoide y mentiroso de los Trump y otros parecidos. La socialdemocracia está en crisis. Perdió credibilidad de tanto negociar y ceder ante el abuso concentrador de la riqueza y del verdadero poder plutocrático. Las alternativas posibles más parecen responder a los bancos y transnacionales que a partidos políticos comprometidos con las clases medias y los trabajadores. No es casual que el disgusto asume gente desorientada a la peor de todas las salidas. Existe un presagio autoritario que vuela sobre los cielos de la democracia impotente, incluso con apoyo plebiscitario. Sepamos que en el peor de los casos se volverán las luchas colectivas por una democracia superior y por construir un paso adelante de la civilización. Luchando siempre por la igualdad de los semejantes, pero recordemos que el péndulo de la historia nunca arranca del extremo al que llegó.